En el rugby pasa algo muy especial, damos en singular para recibir el mejor grado. Es un deporte que nos hace 100% responsables de la parte que nos toca. Y sin embargo, lo que hagamos puede no servir de nada si no está perfectamente coordinado con lo que hacen nuestros compañeros. Por eso el rugby une. Une a jugadores, equipos, familias, clubes y uniones. Une el pasado con el futuro y une a una punta nuestro país con la otra. El rugby une a la honradez con el compromiso, con el coraje, la amistad y la entrega. Y une a nuestras diferencias porque es justamente desde ellas que nos convierten iguales. Ese es el propósito del rugby, unirnos. WARD. La unión de todos.